Iniciamos en diciembre de 2018, efectivamente cuando empezamos esta administración y fue definido desde el inicio como uno de los 30 programas prioritarios del gobierno. Es uno de los programas de las patas económicas, que yo le llamo, que acompaña precisamente toda la política social y económica. Este además forma parte integral de los 30, a veces el presidente menciona 30, a veces 31, que son los programas más importantes que estamos desarrollando y de esta manera integral estamos buscando combatir pobreza. ¿Y cuáles fueron los resultados del año pasado? Fueron 356 mil tandas que se colocaron, alrededor de dos mil 200 millones de pesos. Ahí viene también por estado. Como vamos a las zonas de mayor marginación y también de mayor población y también de zonas con alta violencia, tenemos que Chiapas se llevó el primer lugar, segundo Oaxaca, tercero Veracruz, Guerrero, Estado de México y Puebla. Son los que llevan mayor participación y con menor participación Coahuila, Baja California Sur, Colima, Querétaro y Chihuahua.